Mi mejor adoración Es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Sin reservas Señor Es entregarte todo mi corazón Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Sin reservas Señor Es entregarte todo mi corazón No quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Diverte Señor Sentado en majestad Como mi corazón Quiero cambiar Dígale esta mañana que No quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Quiero encontrarme contigo Mi mejor adoración 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 Es entregarte todo mi corazón Mi mejor adoración Mi mejor adoración Y rendirte mi vida Es entregarte todo mi corazón Es entregarte todo mi corazón Mi mejor adoración Para el triunfo Poco a mi mejor adoración Pocas veces Encontramos por lo menos dos capítulos y de los dos capítulos más o menos son 15 más 23 48, 38 versículos de los 38 solamente 3 nos hablan de de triunfo y así sucesivamente usted va a encontrar mucha énfasis en el pecado en el pecado, en el pecado pues pienso que la gente que anda buscando predicar solamente de triunfo se complica en la Biblia porque tienen poco para decir la Biblia es rica en abundancia, en temas por eso es que eso se limita a expositores de la palabra que andan de iglesia en iglesia por decir algo así se lo voy a decir sinceramente, se les acaban rápido los temas pero cuando usted es una persona constante en una iglesia usted tiene que tener la variabilidad de todo lo que Dios tiene preparado para su vida, para su quehacer diario y por lo tanto nos toca también a los pastores que tenemos iglesias no rebuscar en la palabra de Dios la Biblia usted se ha fijado según el sistema que tenemos de predicación que no para de hablarnos nunca promesa de Jehová a Zorobabel vino por segunda vez mire que importante esto la venida de Cristo vino por segunda vez palabra de Jehová a Ajeo a los 24 días del mismo mes diciendo habla a Zorobabel gobernador de Judá diciendo yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano en aquel día hasta el versículo 23 nos da una esperanza en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré oh Zorobabel hijo de Zalatiel siervo mío dice Jehová y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí dice Jehová de los ejércitos amén ingleemos nuestro rostro y iremos Padre estamos aquí para darte las gracias una vez más nos permite llegar a tu casa a tu iglesia para que congregados podamos escuchar tu palabra y cada quien podamos también poner en práctica lo que nos enseñas día con día en esta iglesia en el nombre precioso de Jesús amén y amén gloria a Dios vino por segunda vez y por supuesto Cristo va a venir por segunda vez cada cuánto solamente segunda vez no es que va a venir constantemente vino vino por segunda vez al venir por segunda vez Dios te está asegurando que tienes que seguir esperando su venida que no puede desmayar que tienes que esperar y eso te dará un triunfo en la vida nadie triunfa en la vida inmediatamente todo es de triunfo el triunfo está relacionado a esperar está relacionado a tener paciencia usted no puede decir un negocio me funcionó ya el sembrador tiene paciencia en la semilla tiene que esperar una cosecha si es que también al final podemos encontrar una solución y esa solución está basada en que las cosas salgan bien a veces pueden salir mal un negocio no lo vamos a ver fructificar de la noche a la mañana hay que esperar la vida del cristiano también tiene esa misma connotación el cristiano va avanzando en la vida pero él tiene que saber al final de cada libro de cada capítulo de cada porción de la palabra que Dios te escogió y primero te hace ver todas las condiciones te tiene que empezar a limpiar el camino pero tú tienes que dejar que él actúe él limpiará él quitará los carros él quitará al jinete él quitará las personas que están en contra tuya todo tiene que ver con esperar porque vendrá llegará el día eso no es para hoy entonces si fuiste escogido para el triunfo tienes que saber que Dios va a ir delante de ti y como lo sé cada vez que usted viene recibe más palabras Dios va adelante cuando usted actúe Dios va adelante como lo sé cuando el camino se va limpiando veo dificultades trato la manera de pasar no puedo y de repente se limpia el camino fueron momentitos dos, tres días dos, tres años un par de ocasiones y de ahí en adelante Dios dio respuesta de ahí en adelante Dios estuvo con nosotros nunca más se movió quiere decir que si vemos en Cristo el triunfo sabemos de que tenemos que ir a un camino que no tiene retroceso que vamos a seguir avanzando aunque las circunstancias en la vida sean difíciles usted no puede triunfar en el servicio que tiene en la iglesia si usted no es perseverante si usted no es constante si tú crees que la vida va a ser fácil no es fácil esta vida es complicada y de repente tus proyectos se te vienen abajo has avanzado 20 metros y de repente hay que retroceder 10 eso no quiere decir que usted está regresando quiere decir que parte del proceso del triunfo también implica empujones que te van a tener que mandar hasta la cola donde venías porque no te puedes saltar a veces usted se quiere meter en medio y alguien lo identifica no, para atrás y alguien se queja este se metió en la cola para atrás tiene que seguir el camino ¿cuándo es que vas a avanzar? cuando alguien te vaya a llamar de la cola y te diga venga, venga, venga usted va directo porque ya te ha de haber pasado alguna vez te ha de haber pasado que te dan un tiquetito yo a veces voy al banco y hay bancos que no me gustan porque mucho pierde el tiempo uno uno no llega a un banco a ver televisión ni a ver pasar números uno llega al banco a que lo saquen lo más rápido posible ¿o no? ¿verdad que a eso llega al banco? no a ver televisión va J36 escritorio número 24 allá como los 20 minutos y 18 pase a la caja número 5 y uno tiene el 88 y yo cuento cada cuánto llaman a uno cada 3 minutos ay digo 3 por 80 240 6 horas voy a estar aquí pero si a mí me han dado un chequecito para cobrar me espero si es de depositar regreso fíjense que la cosa cambia ¿qué hago? tengo estrategia a lo mejor busco del día de pago dos días después un día martes está más solo pero puedo hacerlo hay personas que no pueden y de repente me dan un ticket y digo yo ya no voy a regresar entonces al que va entrando se lo doy lo único que me han dicho es que el nombre es diferente ya no se puede entonces lo que hice un día a lo mejor se lo dejé al cajero y le dije al que lo da dáselo al siguiente que venga no se puede me dice vos ves ¿qué haces con él? lo rompió mi intención no fue esa pero son las nuevas reglas y usted se tiene que someter si no no va a alcanzar llegar a que lo llamen hay que esperar aunque yo no llego al banco a esperar yo llego a una ejecución inmediata de las acciones que quiero realizar pero en el Señor te toca que esperar hasta que él venga por segunda vez ¿sabe qué es lo bonito de la segunda vez? que de repente ¿cuánto tienes que esperar? nada ya va a pasar no es que tú vas a contar faltan 10 años faltan 6 horas faltan 5 horas falta media hora para que me llamen no todo el tiempo estoy esperando que me llame porque el número que sigue es el mío si tú naciste para triunfar tienes que saber eso que el número que sigue es el tuyo la próxima llamada es para mí de repente llegará esa llamada que tanto has estado esperando no vea el triunfo económico no vea el triunfo en las cosas materiales sí que se puede pero Cristo no está hablando de cosas materiales él dice en la segunda vez vendré y derribaré todos los obstáculos para que tú dice el versículo número 23 en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré ¿cuál día? en aquel día ¿y cuándo es ese día? cuando te llamen ¿y cuándo te llamarán? de repente o Zorobabel o ponga su nombre si quiere hijo de Salatiel siervo mío a eso sí aquí está la clave ¿a quién le llama? a sus siervos ¿es usted un siervo del Señor? téngalo por seguro que lo va a llamar entonces el triunfo también está en saber que soy parte de tengo que incluirme en la iglesia tengo que decir que soy parte de aquellos que Dios va a escoger uno por uno nos llamará será una llamada espectacular el sonar de la trompeta ese es el triunfo del cristiano el triunfo del cristiano no es en tirar la toalla y decir Cristo nunca vino ya lo esperé 20 años mire estoy todo acabado yo no sé por qué Dios ha hecho esto conmigo ha hecho esto con el otro y mire todas las cosas ahora esa frase me molesta ahora que soy cristiano me va peor dice la gente vaya que bonito o sea que cuando estabas en la cantina no te iba peor o sea que cuando estabas con la otra mujer el amante y todo eso no te iba peor claro o sea que cuando estabas ahí con las cervezas y los amigotes pagando al crédito topando una tarjeta topando dos topando tres topando cuatro cinco seis siete ocho y hasta algunas internacionales que vinieron por ahí topaste todo entonces tú dices antes me iba bien si te iba bien pero cuando viniste a reaccionar eras un fracaso total y cuando hiciste cuentas de tu vida no la podías solventar solo viniste a la iglesia acabadito y con deudas que galán que solamente acabado sin nada en el bolsillo no que todo lo que está en todo tu trabajo de aquí en adelante tienes que pagarlo entonces vienes y dices ay ahora vivo peor que antes como que ahora vives peor que antes si ahora Dios te está resolviendo el problema la cuenta está bajando hay cuentas impagables usted ya no las va a poder pagar hermano hay cosas que ya no tienen solución hay cosas que no va a poder resolver y no venga a buscar a Dios solamente cuando tenga un problema por eso está relacionado a la paciencia por eso está relacionado a los momentos en los cuales hay dificultades porque Zorobabel no vivió en una época fácil para guiar al pueblo Zorobabel era alguien que estaba empujando al pueblo al igual que Jeremías porque vivieron juntos en la misma época en la misma época donde estaba Esdras Nehemias y estaba también Malaquías que predicó se sabe de él bastante Zacarías estuvo en esa época y como habrá sido difícil porque el pueblo estaba cautivo y estaban empezando a reconstruir un templo y este templo para reconstruirlo dice la palabra de Dios que Esdras y Nehemias empezaron la reconstrucción pero también dice que Nehemias se enfrentó a un problema serio como decirle al rey Darío que tenía que ir a construir su pueblo a reconstruir su templo y Dios le da una buena palabra y le dice tienes que preparar tu corazón y cuando el rey te vea que has demudado tu rostro él te preguntará y tú le responderás entonces Dios nos va dando hasta la respuesta y el rey Darío le dice ¿qué te pasa? ¿cómo no voy a estar triste mi señor? si mi pueblo allá no tiene templo nosotros éramos hebreos ¿te acuerdas? somos hebreos y hemos venido cautivos a la tierra y gracias a Dios tú nos liberaste del imperio babilónico ahora queremos regresar ¿y qué quieres que haga? si tú me dieras cartas para que todo el camino las personas que vaya encontrando me dejen pasar hasta llegar a mi pueblo dame pasaporte dame visa para que yo no tenga dificultades para llegar hasta allá es mi tierra no estamos hablando de irse de la tierra estamos hablando de regresar a la casa de Dios y todo eso está destruido y tenemos que reconstruir y en él le dice no hombre dale con todo yo aquí te firmo inmediatamente le firma aparecen tres tigres por ahí queriéndole arrebatar todo le prepararon hasta su muerte le dijeron que no iba a pasar de ahí y estaban ahí en contubernio y Dios siempre obrando y le dice a Nehemias no tengas temor yo me lo barro yo voy a tratar con ellos o si te vas a enfrentar son fuertes no les tenga temor como triunfo tirando la toalla siguiendo adelante viene una dificultad le pregunto a Dios que hacer y la voy a solventar viene otra le pregunto a Dios que hacer viene otra no le pregunto a Dios de un solo al fracaso oración permanente lectura bíblica diaria nunca se apartará este libro de la ley de tu boca nunca se aparta medita en él día y noche lea la Biblia cada vez que usted no entra a un culto que pudo haber entrado usted se ha perdido de una palabra de Dios cada vez que usted decide arbitrariamente ocuparse en otras cosas y no asistir no hay domingo para el mundo es para el Señor no existe bórrelo de su calendario quítelo le he comentado en otras ocasiones usted no puede volar a Israel en la empresa la aerolínea oficial de Israel el alay no puede porque porque los pilotos ni la aerolínea ni la aeromoza ni nadie trabaja el día viernes hasta el sábado hay otra vez apertura de vuelos yo quiero ir a Israel quiero ir a Israel en el alay no, no puede puede viajar en cualquier otra menos en la de nosotros llega a los aeropuertos todos son extranjeros llega a los hoteles todos son extranjeros árabes palestinos de todo hay ahí marroquíes españoles menos judíos porque ellos le dedican el día al Señor claro a fuerza de ser sincero lo ocupan para dormir a fuerza de ser sincero lo ocupan para descansar las sinagogas están vacías solamente los más ortodoxos van y muchos pueblos que asisten muchos pueblos pero la mayoría no asisten cambiemos el sábado el viernes de ellos por el domingo de los cristianos que pasa con el cristiano no le da la prioridad a Dios primero como vas a triunfar si tu prioridad no es Cristo entonces porque fuiste escogido por Dios para estar con Él porque si Dios te ha escogido es porque estás con Él entonces el triunfo comienza cuando Dios me escoge no cuando yo escojo no cuando yo busco es cuando Él me busca y cuando Él me busca sé que fue el día que yo le acepté que le reconocí que vine a sus pasos que estoy desde ese día con Él que no me he apartado de sus caminos por lo tanto desde el momento que Dios me llamó comienza mi triunfo usted ya triunfó desde el momento que fue escogido ahora conviértase en un siervo del Señor un siervo es obediente a un siervo se le pueden poner cargas a un siervo se le ordena no ordena el siervo se le ordena y Él obedece no se queja tiene todo con ese amo porque es siervo no es esclavo también podemos aplicar la palabra esclavo que también se aplica pero esclavo voluntario dice Pablo soy esclavo del Señor pero soy voluntario he decidido ser un esclavo voluntario y como esclavo voluntario tú tienes dominio sobre mi vida ya no es como siervo cuando ocupo la palabra esclavo estoy diciéndole a Él cuando quieras tomar mi vida tómala si tú quieres un día quitarmela quítamela soy tan sometido a ti que si pides mi vida te la doy eso es triunfar aunque seas esclavo eso es triunfar aunque seas siervo el amo es el Señor lo que tú tienes es para Dios cuando digo lo que tú tienes es tu vida porque tú tienes que alimentarte por eso dice la Biblia te he dado para ti los siervos te he dado ahí las vacas te he dado las ovejas para el mantenimiento tuyo y el de tus siervos y el de tu gente el de tus hijos te he dado mantenimiento te estoy dando las provisiones no te preocupes el triunfo está relacionado a poner las cargas que tengo sobre él y dice lleva mi carga mi carga no la tuya porque la mía es ligera quita la tuya entonces Señor yo te lo entrego todo y te voy a ayudar y como te ayudo siendo tu siervo que necesitas Señor y ahí viene y usted va a empezar a caminar dice entonces leamos el 20 vino por segunda vez palabra de Jehová a Jehová a los 24 días del mismo mes diciendo la palabra no era para Jehová era para el pueblo no era para todos el pueblo de Israel no era para Zorobabel el que estaba llevando la más grande carga a él se deja de por último son cuatro visiones pero hay una que le viene en el mismo día dos veces o sea en el mismo día dos visiones en la primera visión que vimos se refería a la infidelidad del pueblo se la recuerdo un poco capítulo 10 perdón versículo 10 a los 24 días del noveno mes en el segundo año de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley si alguno llevaré carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocaré pan vianda o vino o aceite o cualquier comida será santificada respondieron no no es santificada entonces dijo en el versículo el 14 y respondiendo a Jehová dijo así es este pueblo y esta gente delante de mí dice Jehová y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo ¿cómo vas a triunfar en la vida diciendo que sos siervo de Dios contaminándote con las cosas que el mundo te ofrece? diciendo que le traes algo al Señor y en el camino lo pasas untando en el lodo ¿cómo va a ser posible que tu triunfo esté relacionado a la contaminación? que tu triunfo esté relacionado al engaño que tu triunfo esté relacionado a vivir doble vida una en la iglesia y otra en la calle tú no puedes triunfar nunca así ¿cómo tienes que comportarte como cristiano? ¿cómo vas a aparecer en el mundo como mundano? no entonces no puedes tener doble vida el que triunfa es alguien que se sostiene de una sola mano y en este caso la mano de Dios tiene un objetivo puesto en su vida y no lo cambia tiene principios y no los vende se mantiene firme no anda de allá para acá poniéndose uniforme de un lado de otro no cambiándose de iglesia no puede ser no puedes trabajar ay yo trabajo en tres empleos dice la gente en Estados Unidos mentira no toda la gente trabaja en tres cosas es imposible que trabaje en ocho por tres veinticuatro yo tengo tres empleos por eso no te puedo ni llamar mamá pues si tiene tres pero en diez horas y usted pasa en un solo lugar metido doce usted dígale pero cuántas horas trabajas en el primero hijo fíjate que yo me levanto a las cuatro de la mañana ajá y de las cuatro pues si manejo dos horas va llegas en seis ajá y de ahí a qué horas entras hijo a las seis y entonces cómo es que tenés tres trabajos es que del primero salgo a la una no es que salgo a las dos y entonces cómo hacer para entrar al otro es que tengo que manejar dos horas va está bien ya son las cuatro de la tarde y después qué haces tengo que entrar al otro ajá y no almorzaste no cenaste no desayunaste no no está bien y de dos a qué hora salís hasta las diez de la noche ajá ya van dos turnos de ocho horas mentira yo a veces les pregunto no es que trabajo dos horas aquí y tres horas allá a veces son falsos y cuando usted viene a veces los encuentra en una cantina a veces usted los encuentra en un bar de aquí de Apopa yo ya me he encontrado gente va que usted es el pastor del taberno sí no vayas a decir no vayas a contar que estoy en el mismo lugar donde vos estás no porque uno entra a los restaurantes y ve cabalitos los grupos solo en taquería mexicana solamente divirtiéndose ¿por qué no buscas de Cristo? ¿por qué te viniste? ¡ay! que la situación pues sí pero ¿y qué viniste a hacer? buscando un mejor futuro para mis hijos mire qué falso ¿y cómo les ayudas? ¿y cómo hacen? no yo estoy fregado yo no saben si también cuando estabas allá estaba fregado aquí mire sin trabajo y el que encuentra trabajo rápido a veces no lo volvemos a ver nunca hermano algunos sí se acuerdan pero la mayoría creen que eso es el triunfo creen que el triunfo está en otro lado el triunfo está en que no te separe de Cristo porque tú fuiste escogido por él habla al pastor Abdalá Julio pastor de Apopa habla a María congregante de ahí del taber así ponga su nombre y lo que usted hace con solo venir usted le está sirviendo al Señor usted es siervo también del no crea que por tener un uniforme usted no es siervo no usted también es parte pero sea buena parte si es la parte que está sentada dedíquese a estar sentado pero también siendo un buen cristiano y si usted siente en su corazón servirle al Señor sepa que la responsabilidad ahora está sobre sus hombros pero Dios le va a ayudar Dios no lo va a dejar solo por eso le dice he puesto un anillo sobre tu mano para que seas alguien que tome decisiones te está dando poder te está dando autoridad pero solamente hasta que te llama y te escoge tienes que saber eso entonces todos los que estamos aquí que ya aceptamos a Cristo tenemos que saber que somos triunfadores tenemos que saber de que estamos agarrados de su mano y que Él no nos soltará yo haré temblar los cielos y la tierra sobre Babel no tengas temor voy a hacer temblar la tierra te trastornaré y trastornaré el trono de los reinos del mundo y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones esto habla del triunfo del cristiano y la derrota del mundo el mundo cree que nosotros somos aleluya solamente el mundo cree que nos han dado atol con el dedo el mundo cree que venimos a perder el tiempo el mundo cree que nosotros somos aburridos porque no tomamos porque no nos drogamos porque no vamos a fiestas a bailes mundanos por supuesto en Jesús tenemos fiesta en Jesús tenemos todo no necesitamos de lo que el mundo ofrece porque la gente cree en el mundo que divirtiéndose es como ellos tienen derecho a gozar de lo que ganaron del esfuerzo de su trabajo no es cierto eso y lo podemos comprobar alrededor de todo lo que hay se divierten el 25 de diciembre de noviembre no hayan donde poner las orquestas pero que pasó el 26 que dejaron una estela de suciedad mujeres embarazadas jovencitas que dentro de nueve meses van a tener un hijo que a saber de quien va a ser eso es lo que te deja el mundo no hay esperanza en el el mundo te escoge para derrotarte Cristo te escoge para que seas triunfador entonces donde me voy si ya estás aquí porque vas a regresar si ya estás aquí porque no te portas bien si ya estás aquí hagamos bien la obra la obra del siervo dice y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones trastornaré los carros y los que en ellos suben la gente que se siente con poder las caravanas de políticos lugares inaccesibles para nosotros nosotros ahora usted no puede poner un pie tu país bien bonito se mira el salvador desde un helicóptero hermano y te sacan el el mar y te sacan las playas y te sacan los volcanes en esos volcanes si se detuviera la cámara y enfocara bien en medio de todos los árboles vamos a encontrar champas porque bien bonito se ve las trojas desde arriba bien bonito se ve el zancudo no si a popa de lejos a mi me encanta verlo yo ya le he dicho que cuando vengo para popa en la noche y entro ahí por ese paso de desnivel que nos dejaron cuando está arriba y esa trabazón de carros que bonito mira que bonita la ciudad más cuando ya está ese centro comercial no va a ver chulo y usted bien acabado solo vitrineando y que andas haciendo vitrineando para que vaya a vitrinear usted más se va a complejar usted tiene que ir a lo que va al cajero y a comprar y el cajero no solo está de meterle el cajero va acabando rápido todos los hijos pequeños creen que sus papás tienen mucho dinero ¿por qué? porque van al cajero si enséñele al hijo que usted va al cajero vaya mire mire mi hijo voy a meter la clave y cierre los ojos uno dos tres cuatro vale mire cuánto hay consulta de saldo tres veinticinco vale tengo pista ¿cuánto podemos sacar hijo? tres le ponga tres ¿cuánto queda? una cora eso tenemos pero usted le dice al hijo esperate pues ya voy al banco al cajero cha 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 saca los billetes los mete el bicho va a decir tiene pisto tiene pisto en el banco así dijo una vez mi hija mi papá tiene dinero en ¿dónde? en un cajero, tenía como cuatro años, la mumujadita, tiene dinero, ¿en dónde? en un cajero, solo mete ahí y le dan dinero, papá mira ahí está un cajero, saca dinero, ¿cómo que saca dinero? si ya no hay, le diría, te lo hartaste en pupus, ¿qué querés que haga? si no puedo, si lo saqué para ir a pagar lo que te comiste el mes pasado, enséñeles a sus hijos, no la clave, pero enséñeles, enséñeles cuánto paga, para que se den cuenta que este mundo no es de triunfar, pero enséñeles también que su nombre está escrito en el libro del cordel, enséñeles que un día vendrá por segunda vez, y mira hijo aquí dice que vamos a ir a comprar sin dinero y sin precio, mira que bonito, mira hijo aquí dice que cuando Cristo venga, cuando Él nos lleve a su reino y venga con nosotros a gobernar a la tierra, vamos a venir a comprar sin dinero, mira papá, ya no vamos a necesitar cajero, no, y que va a venir, vos vas a ir al super y cuando te pregunten, yo tengo una tarjetita que dice cristiano, y quien ha pagado la cuenta, se llama Jesucristo, cuentas ilimitadas, usted quiere triunfar, esperes, ya vamos a tener todo lo que necesitamos, no me cree, entonces no le cree a Dios, no me cree, si Dios dice que Él va a transformar, trastornar a los gobiernos, dice que va a hacer temblar la tierra porque todo va a cambiar en un día, dice la Biblia que los ricos perderán todo su dinero en un solo día, ya se lo he explicado eso, reunirán el dinero en un solo banco y de ese banco desaparecerá, así como cuando usted le dicen fíjate que no tiene fondos, como que no tengo fondos y yo termine ayer, como no, pero que aquí ya no hay, va a desaparecer, ese fin cepro, incepro que hubo hace años, aquí no es nada hermano, como se llamaba el maestro, allá estuvo en Cojute 7 años, pagó la deuda y hoy ya está libre, si hasta cólera nos dio, ve que bonito, el otro se fue para no sé a dónde allá, al otro lo pusieron en una caja, no sabemos si está muerto, el otro vive allá en Mariona, allá va a salir, y el otro allá en, en dónde, nicaragüense, y usted dónde vive, en el mismo Apopa, y que está esperando a Cristo, y el que le ha prometido, el triunfo, todo lo que necesita Dios te lo va a dar, venir, comprar sin dinero y sin precio, con abundancia, rebos, hasta de más te van a dar, nada de estar buscando las ofertas que traen un guacal pegado con una leche, y usted agarra por el guacal desgraciadito, porque no tiene ni para bañarse, usted agarra el guacal con la leche, allá cuando le está hartando, siente amarguito, ya cuando la herpes, se le hizo una pelota arriba, porque la dieron un puntillo antes de vencerse, usted dijo, me la calé, hijo, y más se lleva al niño chiquito, para los niños le ponen una chocolatina, y hay algo que a mí me encanta, que lo pusieran en la, tengo años de no comer, pero años de no comer, porque me hace daño, pero años de no comerme uno, porque no lo voy a aguantar, no, ya no lo aguanto, cuando iba al zoológico compraba, los algodones de azúcar, que rico, ya no puedo ahora, pero dice Cristo, te gustan los algodones, yo te tengo preparados como 500 algodones después de la venida de Cristo, allá te voy a mandar al zoológico, una máquina te voy a comprar, y que vas a pagar, que bonito, hasta los palitos te voy a dar, y me encantaba eso, no sé por qué, ayer vi que el señor a ese le acercó a unos niños que estaban ahí enfrente enseñando, y yo dije, no, si me lo barto me tapo, si me lo como hasta ahí llego, ya no voy a poder, más, ya no voy a poder, comimos un tiramisó con mi esposo, un día estos que nos regalaron uno, la mitad cada uno, y nosotros veníamos enfermos, lo habían hecho con leche entera, ya no nos da, ya topamos al cerco, pero Dios me dice, espera a ti hijo, ya te voy a cambiar el cuerpo, verdad que ahorita tenés un cuerpo que no aguanta, no, ya no aguanto, ya te lo voy a cambiar, se llama cuerpo glorificado, a de ver, y ese que aguanta de todo, de todo, dale, vas a ser eterno, o sea que no me va a hacer daño, nada te va a hacer daño, y 20 aguacates, tampoco, con 8 tortillas, dale, y vamos a pasar comiendo también, y disfrutando, no dice que va a ser eterno, y entonces, ¿cuál es el triunfo? los 20 años que te quedan de vida, que pasaste 50 años para lograr el triunfo, y solamente te quedan 15 para disfrutarlo, y 3 para pasar en el hospital, porque entre más viejo se va haciendo usted, y yo, más vamos llenando, más visitas a la farmacia, y usted se empieza a hacer de un restasal, y uno, yo, 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 Julio Obdala, tengo así, mi hija me dice, y todo eso te dieron hoy, sí hija, una gran pupusada de pastillas, todo eso te dieron, sí, yo soy bien obediente, soy bien obediente, yo les pongo, ora, yo no puedo, y yo sé que a los 3 días, ya me siento mejor, porque soy obediente, porque el triunfo está en la obediencia, el triunfo está en obedecer a Cristo, si usted no confía en Él, no está haciendo nada, porque Él destruirá las naciones, Él destruirá los tronos, Él destruirá los carros, Él trastornará, dice, y a los que en ellos se suben, destruirá los carros y a la gente, destruirá al que tiene poder sobre ti, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano, entre ellos se van a matar, tú no vas a meter manos, yo me encargaré, en aquel día, 23, dice Jehová de los ejércitos, ¿qué quiere decir Jehová de los ejércitos?, ¿por qué no pone Jehová sanador?, ¿por qué no pone otro nombre?, porque te está diciendo que esta es una pelea, y que el único que puede pelear y ganar es Él, cada vez que diga Jehová de los ejércitos está relacionado a un pleito, porque yo Jehová de los ejércitos, ¿cuántos tenés en cuenta?, 40 hombres, yo soy Jehová de los ejércitos, fíjate que tengo ahí una persona que no me deja solo, Jehová de los ejércitos, tenemos un amigo allá en Nueva York, muy buena gente, pero buenísima gente el muchacho, me dice un día, fíjese pastor, me dice que me van a ascender de puesto, pero de una manera muy crítica, ¿y por qué? yo tengo un amigo, bueno tenía, yo lo metí a la empresa, y él llegó a ser mi jefe, y este tipo me hizo la vida imposible dentro del trabajo, al grado que me estaban acusando de un dinero que se perdió, y a mí me tocó que hablar con el jefe, y yo le dije, he trabajado con usted 20 años, nunca le ha faltado un 5, ahí están las cámaras, ¿cómo es posible que le crea a una persona que acaba de venir, que por cierto yo la traje, yo se lo recomendé, usted confía en él, ha crecido, y desde que él está en ese puesto, el dinero se le ha empezado a desaparecer, ¿quién es? hay que quede, hay que déjalole, entonces el muchacho estaba desesperado, pero desesperado, a la siguiente vez que vengo me dice, pastor no sabe lo que pasó, ¿qué pasó? ve la moto que está ahí, sí, es de mi amigo, y mire el otro carro que está ahí, de mi amigo, y qué pasó con él, se mató en una moto, y estas cosas han quedado ahí, las tenemos de recuerdo porque les tenemos mucho cariño, pero esa fue la forma, porque yo le dije, señor, haz algo con esta persona, y me siento mal, dice, porque Dios me lo quitó de en medio, de un día para otro, después de estar a punto que me despidieran, se mata en una moto, o sea, hasta la cabeza le salió volando, un accidente de esos, pero que iba como a 220 por hora, una de las calles allá en Nueva York, en Long Island, se mató, ahora lo vuelvo a ver, y ¿qué tal cómo estás? está bien contento, pero tiene la moto, nunca se me olvidará mi amigo, que me hizo la vida imposible, no quiso nada nunca con Dios, yo lo evangelicé, no, yo sé que vos sos evangelizador, espera, Dios te lo va a quitar de en medio, y le pondré como anillo, dice, tomaré a Osorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, ¿qué te dará Dios al final? Poder, el anillo de sellar, es el anillo de un rey, mira lo que Dios te está prometiendo, un anillo de sellar, ese es el triunfo, obtener ese anillo, pero de Cristo, que te pongan anillo de lo que quieran, pero el anillo de Cristo, es el triunfo que tú tienes que procurar en esta vida, dele un fuerte aplauso a nuestro Señor, déselo bien, amén, gloria a Dios, que bueno Padre, porque nos has permitido una vez más terminar un culto, un domingo, una celebración más en tus caminos, estamos a punto también ya Padre, de entrar al último profeta, al penúltimo, Zacarías y a Malaquías, vamos a aprender mucho en ellos, pero mientras tanto, queremos que conozcas a Cristo en tu corazón si tú no le conoces, si usted está acá sin Cristo y nunca le ha recibido, este es un día de salvación, este es un día de entrega, este es un día de amor, este es un día para esperar, este es un día para decir Señor, en mi aquí, gracias por escogerme, gracias por poner en mi corazón el deseo sincero de recibirte, gracias Señor por llegar a mi vida, ahora sé que soy escogido para triunfar, porque tú tienes preparado para mí, un anillo, esa segunda vez, esa segunda venida, el día que tú vengas, será la culminación de una carrera, muy especial, con dificultades, pero que a la larga, nos dan un triunfo, si usted nunca le había recibido, y hoy lo ha hecho, es bienvenido a la familia de Dios.